Oye, eso tiene un sonidito como chino. La musa me sube y no va. Al bares ya lo dejé solo. Si tú estás a piruas, na' más, na' más. Entonces vamos allá con el coro. La musa me sube y no va. Al bares ya lo dejé solo. Si tú estás a piruas, na' más, na' más. Entonces vamos allá con el coro. Sabe que no es dejo que tus mujeres me miren de cerca. Porque cuando yo la toco siempre como puesta. Sabe que es lo que ya está vuelta. Pero no la dejes. Cuando el pierna vele, encuentra muestra. Yo que tiene una musa que me daba de tu cuando me llegaba. Yo que tiene una musa que me daba de tu cuando me llegaba. La musa me sube y no va. Al bares ya lo dejé solo. Si tú estás a piruas, na' más, na' más. Entonces vamos allá con el coro. La musa me sube y no va. Al bares ya lo dejé solo. Si tú estás a piruas, na' más, na' más. Entonces vamos allá con el coro. Yo antes quería una maldita y tengo una malona. Modelito en la vaina y su vuelta corona. Ella es la que más me compulsiona. Le doy, le doy. En la cama es una leona. Cuando me le pego se le hago a la boca. Ella tiene los truquitos que no se equivocan. El marido tú picando como éste la toca. Si se pone rápida le da la gota, se nota. Yo que tiene una musa que me daba de tu cuando me llegaba. Yo que tiene una musa que me daba de tu cuando me llegaba. La musa me sube y no va. Al bares ya lo dejé solo. Si tú estás a piruas, na' más, na' más. Entonces vamos allá con el coro. La musa me sube y no va. A to' mi otro, wey. Jerry, el sonido perfecto. Les Manrix, Sofritan Music, Jailo. J. Joel, John Noel Castillo, quédate malo, pa' na' chau. No me mencionas a mí pa' que tú veas. No me mencionas, coño. Así es que también es de los míos. Vamos, chapecú eso. Jajajaja.